La Comisión Mexicana de Derechos Humanos presentó su informe de labores anual y su presidente, el doctor Abel Flores, ofreció a YoEnFluyo.com un balance del trabajo de la Comisión, así como su postura sobre el estado de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Bueno, yo creo que el balance que tiene la Comisión de Derechos Humanos es positiva porque hemos hecho una muy buena observación electoral, de alguna forma hemos estado presentes en el proceso electoral desde el octubre, septiembre del año pasado, que inició un proceso electoral complicado, un proceso electoral que también con la mayor participación ciudadana de jóvenes, con la mayor participación, son casi 60% del padrón electoral que estuvo ahí presente en la elección. Y de alguna forma, gracias al Instituto Nacional Electoral y a todo el esquema democrático que tenemos como país, como nación, pues al día de hoy podemos decir que hay un saldo blanco en las elecciones, se ha respetado la decisión de los mexicanos y eso pues ha generado un saldo positivo. Ahora, enfrentamos en un futuro una situación complicada para México, porque llega un presidente con mucho poder, llega un presidente con prácticamente todos los congresos estatales son de un partido político, la mayoría calificada también en el Congreso de la Unión prácticamente es de él, a excepción de la Cámara de Senadores, y eso genera que podamos volver a un presidencialismo. Ese es el gran riesgo que corre en nuestro país, de que remontemos a un presidencialismo. Entonces, es hoy cuando tenemos que salir los ciudadanos prácticamente a hacer un contrapeso y también a exigir que sea un respeto de la división de poderes. Necesitamos en un futuro salir a las calles o expresar nuestra opinión para que no se vuelva a concentrar el poder en una persona llamada presidente o un poder ejecutivo. Necesitamos de alguna forma tratar de que se siga la separación de poderes y respetar la autonomía de los organismos autónomos o independientes, como la UNAM, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el Banco de México y entre otras organizaciones. Los derechos humanos en México, sin duda, sin duda tenemos un saldo negativo. Tenemos un gran conflicto en el tema de seguridad pública, es el gran problema que tiene México. Seguridad pública como país estamos muy mal, hay asaltos todos los días, hay violaciones de los derechos humanos, la policía está sobrepasada, el Ministerio Público no puede con tanto trabajo. Las procuradurías o fiscalías generales necesitan mayores recursos, necesitan mayores, tanto materiales como humanos y no se dan abasto. Y también así que necesitamos del ejército para poder combatir o contrarrestar la delincuencia que se presenta hoy. Tenemos también un saldo negativo en el tema de salud pública. ¿Cuántas quejas de derechos o cuántas quejas llegan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Es el segundo tema de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el tema de la salud pública. ¿Cuántas medicinas no hay? ¿Cuántos doctores no tenemos que… digo, no hay disponibles para atender a tantas personas que necesitan una atención médica y necesitamos… el otro tercer punto es la educación. ¿Cuántas personas en México no tienen una buena educación? La Constitución, el artículo tercero constitucional dice que todos necesitamos… tenemos derecho a una educación de calidad. ¿En verdad tenemos una educación de calidad? ¿Cuántas escuelas hay que no son de calidad? ¿Y cuántas personas no pueden, inclusive, llegar a una escuela sea de calidad o no? Entonces, tenemos estos… y podemos hablar de muchos más temas sobre derechos humanos que tenemos un gran reto como país. En cuanto al tema internacional, yo quisiera regionalizarlo en el tema Latinoamérica. México es parte de Latinoamérica. Nuestra Latinoamérica prácticamente tiene una identidad en común, un idioma, unas tradiciones, una historia en común y tenemos prácticamente los mismos problemas. Una desigualdad social tremenda, una falta de educación, una inseguridad, hay dictadores en varias de las naciones latinoamericanas, hay pobreza, prácticamente tenemos 182 millones de pobres en Latinoamérica y eso genera que tengamos una desigualdad social impresionante a nivel Latinoamérica como región. Entonces, el gran reto de los derechos humanos a nivel Latinoamérica es generar estados que generen riqueza, estados de derecho que realmente respeten los derechos humanos y que generen esa riqueza. Va a acabar con la corrupción, que es cierto, hay una serie de corruptelas en todos estos países y eso genera que los países no puedan desarrollarse adecuadamente. El trabajo por los derechos humanos nunca termina y lo sabe bien la CMDH, puesto que ha cumplido ya 30 años de labor en este valioso tema.